Que dice mi raza bonita, por aquí estamos Otra vez compa Mario Flores El de Llano, vamos a aventarnos Esta rolita por ahí de mi autoría Que se llama El Parrandero, para que lo cheque Por ahí, en todos los sitios de internet Esta vez acompañado Del grupazo Paolino Rosas Y su estilo norteño Y esto se llama El Parrandero viejón Y suena y dice así, jamás El minero es pa' cotarse Los atos para gastarse Las bufanas y las damas Las dos para disfrutarse También con un cuacetito Y un toque de la Skywalker Seguido la cotorreo Compres que son de arranque Carro lujosos paseo Es que comenzó el desmadre En la ciudad o en el rancho Que sigan el pinche party Me siento arriba bien loco Con su vida como ahora El brico y la lavada Y la cruz bien ponedora Y una morrita en mi cama Que se forma encantadora Ahí le va No se me agüite, no se me agüite Nomás es una rolita Me sobraron varios berrides Voy a ordenar otra bolsa De tres cosas que me gustan Para seguir en la boda Y atrado y alivianado Me peló con otras morras Me siento arriba bien loco Con su vida como ahora El brico y la lavada Y la cruz bien ponedora Y una morrita en mi cama Que se forma encantadora Pero de tres cosas que me gustan Pero de tres cosas que me gustan ¡Ánimo!